Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo el resumen de los mejores momentos de lo ocurrido en el capítulo 7 de Yali Chapkini. Episodio bomba para Seiran y Ferit. El episodio comienza como finalizó al anterior, con Seiran y Ferit llevándose una sorpresa al entrar en el despacho de Halis. Allí se encuentran que está Yusuf, que ha ido a hablar y a engañar a Halis para quedarse. Tanto Ferit como Seiran están muy sorprendidos, y no saben por qué está allí. Cuando el abuelo dice que Yusuf le ha contado lo que realmente ocurrió y que ve a Yusuf como un buen chico, le da un toque de atención a Seiran diciéndole que no dijo que Yusuf era un pariente lejano suyo. Yusuf mira triunfante a Ferit sonriéndole, y Ferit le pregunta que qué le había pasado en la ceja, entonces Halis le responde que alguien lo atacó, y que a partir de ahora trabajaría allí en la mansión a cambio de su ayuda. Seiran y Ferit se quedan sorprendidos y cuando salen de la habitación, Ferit muy enfadado iba a dirigirse a por Yusuf, pero Seiran lo frena y le dice que se tranquilice que Yusuf no es nada para ella, pero que todo puede descubrirse si da un mal paso. Ferit muy enfadado se aguanta las ganas y se va a su habitación. Cuando Ferit se va de la habitación molesto, Seiran llama a su hermana para contarle lo sucedido. Suna se sorprende mucho cuando Seiran le dice que Halis lo contrató, y le dice a su hermana que se tranquilice que ahora tiene que ir a la mansión y se verán. Mientras, Ferit está en el gimnasio y desfoga toda su rabia entrenando boxeo, al salir de su clase de boxeo, una chica que está interesada en él meterá más tarde a Ferit en problemas, a pesar de que Ferit le dice que está casado y no le interesa. Cuando Ferit se marcha, el novio de las chicas que los ha visto hablar creerá que ha intentado ligar con su chica por las mentiras de ella. Después del gimnasio Ferit decide ir a ver a Pelín que lo ha invitado a su casa a almorzar. Una vez están almorzando, Pelín decide atacar, mintiendo sobre Seiran para provocar a Ferit, para que se aleje de ella, pero lo que consigue es al contrario, aumentar sus celos. Pelín le dice a Ferit que escuchó como Seiran hablaba con su hermana Suna en el baño del restaurante, y que le decía a su hermana que estaba muy enamorada de Yusuf, pero que tiene que mantenerse alejada de él por su bien. Y que Suna le contestó que tranquila, que cuando se divorciase un día de Ferit podría estar con él. Ferit dice que no diga tonterías, y Pelín le dice que es cierto, y que Suna también la atacó en el baño por decirle ignorante a su hermana. Ferit se queda frío al escuchar esas cosas y le dice a Pelín que se tiene que ir. Cuando más tarde Suna está en la mansión con su hermana, enfrentan a Yusuf, y justo cuando Suna le regañaba llegó Kasim, y le pregunta a Yusuf que quién es. Yusuf le dice que es de Antep, y que quería ayuda de sus compatriotas. Kasim le dice que no se avergonzó de decirle a Halis que eran parientes lejanos, y le dice a sus hijas que si ellas no tienen algo que ver con él. Yusuf le dice que no, que le jura que solo se presentó allí por conseguir un trabajo, y por eso dijo que era familiar lejano de ellos. Kasim se va, aunque no se queda muy convencido del todo, se retira malhumorado, y las chicas se quedan con miedo. Cuando Ferit llega no puede evitar acercarse a Yusuf que estaba solo, para amenazarlo y decirle que se vaya de allí, si no le mostrará su hospitalidad. Cuando Ferit se va a marchar, Yusuf le dice que se irán todavía lo ama, y que él la ama, y algún día se irán de ahí juntos. Ferit se acerca a él mirándolo riéndose y le dice que siga soñando, que ya él lo despertará. Cuando Ferit está en la habitación con Seiran, Ferit recibe una llamada de Abidin que le pregunta si algo pasó a Suna y a Seiran con su padre, que cuando dejó a Kasim y a Suna en su casa, Suna no paraba de temblar de miedo. Ferit entonces va hacia Seiran para preguntarle qué ocurre. Seiran rompe a llorar, y le dice que su hermana fue atrapada por su padre hablando con Yusuf, entonces Ferit le pregunta que si es capaz de hacerle algo, y Seiran no dice nada pero llora. Al mismo tiempo, nada más Suna y Kasim entran por las puertas de su piso, Kasim le pregunta a Suna que de que conocen a Yusuf. Suna llorando le contesta que no lo conocen, entonces la empuja para pegarle. En ese momento Ferit decide llamar a Kasim, y le pregunta si puede pasarle el teléfono a Suna, pero Kasim le dice que Suna está ocupada, Ferit que está dispuesto a hablar con Suna para asegurarse que está bien, le dice que desde que se fue Seiran ha estado llorando y quiere saber cuál es el problema. Y cuando Kasim le dice que como iba a saber Suna sobre su hermana, Ferit de repente le suelta la pregunta que cuando regresaran a Antep. Kasim que para nada se esperaba esa pregunta tan directa, le dice que por qué se lo dice, que qué feo. Ferit le dice que cuando su esposa le ve, se asusta, y ahora tiene miedo por su hermana, que cuál es la razón. Kasim le dice que es porque es su padre. Ferit no se queda conforme, y Kasim le dice que Suna mañana irá a reunirse con su hermano Fuad para unos asuntos del negocio que hay podrá preguntarle a la propia Suna. Entonces Ferit le dice que mañana llevará a cenar a las dos hermanas. Y Kasim que no le queda más remedio, le dice que vale que lo permite. Bravo por Ferit. Seiran asombrada por lo que hizo Ferit preocupándose por ella y por su hermana, se dirige a Ferit mirándolo con los ojos llorosos, Ferit le dice que no se preocupe que no se atreverá a hacerle nada a su hermana ahora. Seiran le sonríe, y se lanza a darle un abrazo a Ferit. Ferit recibe de buen agrado su abrazo, en su cara se le nota, pero no sé por qué no se atreve a abrazarla con sus manos. Cuando terminan el abrazo, Ferit le dice que como le ha mentido y han hablado con Yusuf, ahora no la apoyará frente a los demás en el tema de ir a la universidad. Entonces Seiran molesta encuentra de nuevo el momento para decirle a Ferit que si ella no puede ir a la universidad ni ver a Yusuf, él de nuevo no podrá ver a Pelín, que tendrán ese trato. Ferit sonríe y le dice que está bien, pero que entonces tiene que aceptar de que de ahora en adelante donde esté ella, allí estará él, y donde esté él, allí estará ella. Y se dan las manos como símbolo de acuerdo, los dos sonriendo sabiendo que tendrán que estar siempre juntos a partir de ahora. A la mañana siguiente Seiran es sorprendida por Ferit, para pasar el día juntos. La invita a desayunar y le da la sorpresa de ir en barco. Seiran al principio está tensa, porque le da miedo navegar, pero después se relaja y se siente más a gusto junto a Ferit. Después del paseo en barco, llegan al lugar donde Ferit quería llevar a desayunar a Seiran, se sientan y hablan. Ferit le pregunta a Seiran qué van a hacer con Yusuf, Seiran le dice que no sabe, que no lo reconoce que él no era así. Ferit le dice que el chico todavía piensa que ella lo ama, y que no está con él porque le tiene miedo a su padre y a ellos. Seiran le dice que no es así. Ferit entonces le dice que quizás si se muestran como una familia, y Yusuf ve que están juntos y que no le tiene miedo a nadie, quizás se vaya. En ese momento de la conversación llega el desayuno por el que Ferit llevó a Seiran allí, y ambos lo disfrutan, incluso Seiran que no está acostumbrada a desayunar. Mientras Seiran desayuna Ferit la observa y se ve que disfruta mirándola. Después de ese interesante desayuno, la pareja va a la gimnasio, hacen ejercicio, y cuando Seiran va a beber agua a la cafetería, aparece allí y la saluda Pelín, aunque Pelín quiere sacarle conversación Seiran no está dispuesta. Y cuando llega Ferit y la vio intentando hablar con Seiran, se ve como pone distancia ante Pelín, y le dice que no es conveniente que se ponga a hablar con Seiran. Después de ese momento tenso con Pelín, Seiran y Ferit deciden competir jugando a tenis de mesa y se apuestan algo. Seiran le dice que si ella gana, irá a la universidad, y Ferit le dice que entonces si él gana que su petición es que tendrán que cumplir la petición de su abuelo de darle un nieto. Seiran acepta, muy segura de que ganará. Una vez jugando el partido, llegan a un empate de 10 a 10 y deciden grabar un video en el que dejan dicho que tiene que ocurrir si gana ella o si gana él. Ambos se ve que se divierten, pero en el momento que reanudan el partido, llegan problemas. Les interrumpe el chico cuya novia estuvo intentando conquistar a Ferit, y que recibió un no reiteradamente de parte de Ferit, pero luego le dijo a su novio que Ferit había intentado ligar con ella. Este chico como digo interrumpe a Seiran y Ferit, y le dice a Ferit que lo espera en el estacionamiento, obviamente para pelear. Seiran muy preocupada le dice a Ferit que no vaya pero Ferit está dispuesto a ir sí o sí. Cuando Ferit se va, Seiran recibe la llamada de su hermana que estaba con Fuat por negocios y habían quedado con ellos. Seiran le cuenta a Asuna lo que está sucediendo y van en camino. En el estacionamiento, Ferit es rodeado por el chico y tres amigos, e intenta explicarle que él no coqueteó con su novia, que hablen como personas. Mientras Seiran está angustiada viendo cómo rodean a Ferit. Pero en ese momento llega el hermano de Ferit, y se pelean con los chicos, mientras Seiran y Asuna los miran atónitas. Una vez terminada la pelea, Ferit y su hermano se ríen de lo sucedido. Y antes de arreglarse para ir a cenar, Seiran tiene la idea de ir de compras con su hermana, y Suna se pone feliz. Ya en el centro comercial, Seiran y Suna disfrutan probándose preciosos vestidos. Disfrutan del momento, probándose distintos vestidos y se abrazan y viven el momento. Al mismo tiempo que las chicas disfrutaban, Halis decide visitar a Hatice, la tía de Seiran, que recordemos tienen un pasado en común de amor. Allí Halis se interesa por ella, y le pregunta si está bien ahí. Hatice le dice que prefiere estar en Antep, que no le gusta aquello, y Halis le dice que le buscará una casa más apropiada, para que se sienta más a gusto, y tal vez quiera quedarse en Estambul. Hablan un poco de cómo Hatice lo esperó y lo esperó, y él la dejó con promesas hechas. Ambos se ven tristes, con lágrimas en los ojos, y Halis le expresa sus sentimientos, lo difícil que fue a para el saber que ella lo esperaba y no poder ir a ella. Después de esta dura conversación, Halis se va, diciéndole a Hatice que le diga a Kasim que tenía asuntos urgentes, porque lo que quería es tener esa conversación a solas con Hatice, y que fuese privada. Ya en la noche, cuando llegó la hora de la cena, Seiran y Suna estaban preparadas, y al llegar al restaurante la noche prometía. El lugar de la cena era muy divertido, con música en directo y baile. Los cuatro se veía que estaban disfrutando, Seiran que estaba dándose cuenta de que Suna estaba bebiendo demasiado, le dice cariñosamente que vaya despacio, que no está acostumbrada a beber. En medio de la cena están de bromas, y los hermanos bromean con Seiran tocando el piano, Seiran que se siente retada un poco, llama al camarero y le pregunta si puede tocar el piano y de repente la vemos sentada al piano. Ferit que al principio estaba riendo, al verla sentada y al comenzar a escucharla tocar, se queda sorprendido admirándola, y Seiran se ve muy concentrada disfrutando. Fuad que lo ve mirándola, le dice que ha terminado, que seguro que se enamorará perdidamente de Seiran. Ferit le contesta con bromas pero en su interior la mira y sabe que ya se está enamorando de ella. Seiran al terminar es aplaudida por todos. Mientras Seiran y Fuad van al baño, Suna le insiste a Ferit para salir a bailar con ella. Ferit accede aunque al principio le dice que no. Al mismo tiempo, en la mansión Korhan, Yusuf está trabajando, vigilando los alrededores de la casa como seguridad, y ve que Pelin se quiere subir por el tejado para ir a la habitación de Ferit a escondidas. Yusuf le grita que quién es, y cuando le pregunta su nombre y de dónde es, Pelin atacaba si se da cuenta de que es el Yusuf de Seiran y por supuesto no desperdiciara ese acercamiento. Más tarde, volvemos al restaurante, y Suna y Ferit están bailando, pero en un momento Suna de repente se pone a llorar, Ferit que no sabe por qué está llorando, le pregunta qué le ocurre. De nuevo Suna saca el tema de porque no la eligió en Antep, y le dice que no la eligió porque ella es más mayor, y todos aman más a Seiran que a ella. Ferit intenta distraerla y calmarla y Suna entonces hace un movimiento que no se espera a nadie. Le dice que él la salvó de la paliza de su padre ayer, y de repente se lanza y lo besa. Avidin mira la situación asombrado y nervioso porque Seiran se acerca. También se le nota la cara de decepción, porque está interesado en Suna desde que la conoció. Cuando Seiran está a punto de subir del todo las escaleras del baño y encontrarse con el pastel, ahí finaliza el episodio 7. ¡Wow! Tremendo final, ¿verás Seiran ese beso justo en ese momento? ¿Qué ocurrirá entre las hermanas? ¿Culparás Seiran a Ferit? Todas estas preguntas serán resueltas en el próximo episodio 8. ¡No te lo pierdas! Y la palabra turca que aprenderemos en este video es, Yacrichimi, ¿qué significa, acercamiento? Déjame tu comentario y si te gustó no olvides darle al like y suscribirte para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!